hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a hacer este desafío que se llama visita a todos los campamentos piratas vaya nombre qué susto que sus padres se refiere a estos miran a estas construcciones que tienen una bandera encima vale tenemos una aquí al lado de latifundio letal ok la siguiente la tenemos al lado de oasis ostentoso a ver si reconocen el sitio otra tenemos al lado de pico polar junto al lago si lo ven también se ve ahí piso picado vale la siguiente está en la zona nueva donde está el barquito el río el lago este si lo ven allá arriba esta montañita vamos a ir aquí y ya está la ubicación es esta vale vamos a subir si no le sale pues suben un poquito y ya está la siguiente lo tenemos entre balsa botín piso picado y socavón soterrado ok la siguiente ubicación la siguiente construcción pirata está al lado de parque placentero seguro que lo reconocen en esta casita no es difícil volvemos a la parte del volcán y también tenemos otra construcción en el mapa la ubicación es esa vale al lado del volcán justamente donde estaba antes bueno donde está templo tomate ok ahí lo van a ver seguro para ubicarla tienen que ver la bandera ya está no es difícil bueno chicos ha sido el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo no se te olvide darle like vale y comparte nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau chau nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo